Yo le pido al Señor que nos ayude en esta noche, que me dé la gracia, la dirección y que Él nos permita comprender lo que Él tiene en su corazón para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. La verdad que el primer bendecido por lo que Dios me permitió compartir el jueves antepasado fui yo porque Dios sabe que días antes de viajar orando al Señor diciéndole si tú tienes en propósito que yo comparta tu casa yo te pido que me hables Dios sabe los nervios, Dios sabe la responsabilidad y el temor que tengo de servirle al Señor porque al final no es un mensaje, no son palabras y Él no nos da un mensaje sabemos que nada va a tocar y trascenderá el corazón. Y este mensaje que yo he compartido hace parte de una provisión que Dios me dio en mi intimidad para consolarme y fortalecerme. Días antes de venir Dios sabe que estaba en una crisis y yo le decía Señor tú conoces mi necesidad y yo te pido que una vez más me respondas y Dios me respondió una vez más a través de su gracia. Y quiero comenzar con Segunda de Corintios, acompáñenme por favor. Capítulo 12 vamos a leer algo de lo que pudimos aprender hace 15 días, vamos a ubicarnos a partir del verso 10, el verso 7 al 9 y vamos a recordar algo de lo que el Señor nos ministró en aquella ocasión. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 7 al 9. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravilloso, así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir dos veces dice que me volviera orgulloso. La provisión que Dios le da al apóstol Pablo a través de su gracia tenía un objetivo y era trabajar en un área de su corazón. Aprendimos como el apóstol Pablo aprendió a disfrutar la realidad de su debilidad delante de Dios a causa de comprender lo que en su debilidad Dios lograba en su vida. Había algo que si Dios no trabajaba en la vida de este hombre iba a limitar y neutralizar lo que Dios por propósito se había propuesto hacer de su vida y a través de su vida. Y cuando entendemos cómo Dios opera en medio de nuestras debilidades, qué áreas él trabaja y hasta dónde trasciende la manifestación de su gracia nos damos cuenta que su gracia no solamente tiene que ver con un buen trato sino con una obra que Dios desea lograr y alcanzar en nosotros. El verso 8 dice acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí pero él me ha dicho y quisiera que usted subrayara algunos apartes del verso 9 dice él me ha dicho Pablo recibe una revelación de la voz de Dios en cuanto a su debilidad. Hay algo que Dios quiere hablarnos y transmitirnos en cuanto a nuestras debilidades y entenderlo facilitará todo lo que Dios quiere hacer para glorificar su nombre. Dice él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto esta es la respuesta de Pablo en la forma en la que él corresponde a la palabra que Dios le habló en cuanto a su debilidad. Dice por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Aquí hay algo muy especial porque el apóstol Pablo recibe una palabra concreta de parte de Dios frente a aquella debilidad que fue una oportunidad de Dios para lograr un propósito en ese corazón. Esta revelación, esta palabra al entenderla Pablo le permitió asumir la realidad de su debilidad en la actitud correcta. No fue una carga, no fue un motivo para avergonzarse, no fue algo que él sobrellevó con amargura. Fue algo que al entender lo que Dios le había hablado acerca de su debilidad le permitió asumir esa debilidad de la manera correcta con contentamiento y con gozo. Cuando él entendió lo que Dios iba a lograr a través de esa debilidad el apóstol Pablo se rindió y se puso en disposición para que Dios hiciera lo que tenía que hacer, lo que tuviera que hacer, que nada en él limitara e impidiera todo lo que Dios quería manifestar en su vida. La debilidad amados es necesaria para que el orgullo no estorbe lo que Dios quiere manifestar en medio de nuestras vidas. Nos recuerda lo frágiles que somos y la necesidad profunda que tenemos de nuestro Dios. Dios le explica y me parece tan lúdico, tan paternal la forma en la que Dios aborda la debilidad del apóstol Pablo porque le explica y le da la razón del porqué él debía aceptar su debilidad y cómo debía administrarla. El verso 9 dice mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay una versión que dice mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y esa frase me encantó porque Pablo entendió que la debilidad que Dios le permitió experimentar aunque incluyera al diablo en medio de ese proceso le permitiría a Dios actuar en la dimensión y en la medida de hasta donde Dios quería operar en la vida de ese hombre. Si tú y yo entendemos que a través de nuestra debilidad Dios trata con nuestro orgullo para hacernos sensibles, nobles, mansos y humildes eso determinará hasta donde Dios puede operar con sus obras de manera eficaz en tu vida y en tu corazón. Dios quiere obrar pero muchas veces se ve limitado por un corazón que necesita ser quebrantado en un proceso. Yo recuerdo al general sirio y la forma en la que Dios determinó sanarle de su lepra. Dios escogió la mejor manera no solamente para restituirle su salud sino para tratar con su orgullo. Y es que muchas veces la manera en la que Dios ha decidido cumplir su propósito contigo tiene que ver también con la forma que va a tratar con tu carácter, con mi carácter. Porque muchas veces Dios aunque quiere operar con libertad nosotros mismos le limitamos y por eso de antemano primero él trabaja con nosotros para ir preparando el escenario para que todo el poder de Dios pueda desplegarse en la magnitud y en la medida para que Dios haga lo que Él quiere y ha determinado hacer. Amén. Es tan así que el apóstol Pablo entiende que debe facilitar la obra de Dios, la operación del poder de Dios que él dice mira yo voy a disfrutar el proceso que tú estás logrando en mí humillándome de esta manera porque finalmente no solamente quiero el poder de Dios operando en medio de un área de mi vida quiero ser morada del poder de Dios. Él concluye allí en el cap en el verso 9 diciendo para que el poder de Cristo more en mí wow esto me impacta porque la palabra que usa tiene que ver amados con que el poder de Dios complete la palabra perfeccionar es la palabra teleios y él dijo que toda la obra del poder que Dios ha querido ejercer sobre mi vida se complete yo no quiero que se quede a medias la palabra que el apóstol Pablo usa para el poder de Dios es la palabra dunamis yo sé que usted en algún momento la ha estudiado la palabra dunamis tiene que ver con la habilidad que Dios tiene para desarrollar un propósito en la vida del hombre tiene que ver con una obra una intervención sobrenatural de Dios que por su poder es eficaz para lograr algo en la vida del hombre y en esta noche vamos a aprender acerca de cuánto obró Dios con su poder con la provisión de la gracia amén así que acompáñenme por favor a romanos capítulo 9 porque vamos a ver la operación del poder de Dios a través de la gracia en la escritura se habla en muchas situaciones acerca de cómo Dios revela su gracia él usó la vida de muchos hombres y mujeres como el escenario perfecto para dar a conocer la naturaleza de su amor y de su misericordia y el apóstol Pablo guiado por el Espíritu usa la historia de un hombre que muchos de nosotros si no miramos con la perspectiva que el Espíritu Santo nos orienta para ver su vida pues podríamos juzgar y creer que es injusto Dios por darle un trato de misericordia y amor y es la vida de Jacob no hay nadie en la escritura o entre los que hay que uno podría decir el que menos merece la gracia el amor de Dios y todo lo que Dios hizo en él y de él es un hombre como Jacob la mayoría de las veces recordamos su historia como aquel engañador como aquel que a través de engaños intentó edificar su vida pero como Dios al cabo del trato y el proceso en el cual lo llevó le hizo entender que sin él no podía ser nadie ni llegar a tener nada Dios se hizo necesario en la vida de ese hombre y le permitió vivir un fracaso en cuanto a lo que él emprendió en cuanto a lo que él quiso construir para que pudiera entender que Dios es su punto de partida que Dios es el que sustenta y sostiene todo lo que nosotros podremos llegar a alcanzar y ser en esta vida y por eso sé que a través de lo que vamos a leer el Señor nos va a hablar vaya conmigo al capítulo 9 del libro de Romanos vamos a ir al versículo 6 aunque hay un contexto no lo voy a usar pero si voy a tocar algunas cositas que nos van a ayudar en esta noche a entender lo que el Señor quiere ministrarnos pero no es que la palabra de Dios haya fallado está hablando en cuanto a la promesa y al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel Dios amados no falló con su pueblo solamente que en medio de la condición del pueblo de Israel Dios usó su condición, su terquedad su incredulidad, su rebeldía para extendernos la gracia a nosotros los gentiles y es un misterio porque aún la escritura dice que lo sometió a desobediencia no les dio corazón ni ojos para oír y entender la voz de Dios para sus vidas pero simplemente fue un acto de misericordia de Dios para con nosotros un pueblo que no le buscaba un pueblo que no le llamaba un pueblo que no le conocía como Dios pero Él nos llamó su pueblo y tuvo misericordia de nosotros y tratando de explicar esto el apóstol Pablo empieza a hacer mención de ciertas cosas entonces dice pero no es que la palabra de Dios haya fallado note usted que habla de una palabra allí una palabra que no falla dice porque no todos los descendientes de Israel son Israel el apóstol Pablo quiere explicar que aunque Abraham tuvo muchos descendientes no todos los que provienen de él son hijos es lo que está tratando de explicar dice ni todos ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham sino por Isaac será llamada tu descendencia wow aquí hay algo sorprendente permítame usar dos versiones que nos van a ayudar a aclarar un poquito tampoco son hijos auténticos de Abraham todos los que descienden de él lo que está escrito es que por medio de Isaac se perpetuará tu descendencia voy a añadir una versión más ni porque son descendencia de Abraham todos son hijos sino que sólo por la línea de Isaac será reconocida tu descendencia había una manera en la que Dios se propuso cumplir la promesa y la palabra que le había dado Abraham y lo único que Dios tenía en cuenta y reconocía como el resultado y el efecto de la operación de esa palabra era el nacimiento de Isaac como la intervención milagrosa de Dios en el cuerpo de un anciano inservible y en el vientre estéril de una mujer que pudieron contemplar el poder de la palabra actuando en su debilidad a pesar de su debilidad logrando lo que por promesa Dios quería resultar de ellos y esto me impacta porque es como si quisiera el apóstol Pablo decir los que son contados como descendientes e hijos son aquellos que vinieron como resultado de la intervención milagrosa de Dios que por la promesa de su palabra logró un milagro único en la vida de un par de ancianos que por su condición jamás hubieran podido corresponder a lo que Dios determinó hacer de ellos por más que Abraham y Sara amados en su disposición hubieran dado todo lo necesario de sí hablando en su condición humana para hacer realidad lo que Dios les dijo en su condición humana no había nada que pudiera servir para que Dios cumpliera su palabra necesitaron una operación milagrosa de Dios por eso la escritura como leíamos hace 15 días dice que la fe de Abraham se basaba no en su capacidad para corresponder a esa palabra sino en la capacidad de Dios para hacer posible la palabra que el determinó en medio de su condición frágil e inservible entonces el apóstol Pablo dijo wow como hay una palabra que no falla no desilusionó cumplió el propósito y lo cumplió porque a través de la manera en la que Dios había decidido intervenir la forma que Dios escogió para cumplir esa palabra que se materializó en como Dios hizo el milagro y produjo la vida de Isaac en ese vientre amados eso nos deja ver un paralelo entre dos cosas primero Ismael fue el resultado de la intervención y la sabiduría y la sabiduría y las estrategias del hombre para lograr intentar que lo que Dios había dicho se hiciera una realidad en ellos después de diez años de la promesa dice la escritura que Sara desesperada le dice a su esposo mira Dios había dicho esto y no se ha cumplido nada que vamos a hacer y allí intervino la estrategia y la habilidad humana para tratar de razonar cómo podría hacerse realidad lo que Dios dijo en una vida y fallan se equivocan gracias mi pastor si usted me ve llorando a veces no solo es por querer llorar sino porque me cae el sudor y como tengo gel en el cabello me arden los ojos la vez pasada mi esposa me dijo amor desde que tú subiste al altar estabas llorando y yo le dije mi amor es que nadie sabía que me ardían los ojos pero ponga atención aquí Isaac fue el resultado del trato de Dios con un hombre y una mujer haciéndoles pacientes en la espera y enseñándoles a confiar en la capacidad que tenía Dios para hacer posible lo que era imposible para ellos entonces Dios dice mi palabra no falló mi palabra cumplió su propósito tiene el poder y la capacidad para hacer lo que se propuso por eso lo único que Dios reconoció y le dio validez fue a la manera en la que Él determinó hacer cumplir su palabra en la vida de ese par de viejos eso me parece lindo no pierda de vista esto porque esto nos va a llevar a algo muy lindo Dios cumple el propósito de su palabra sólo a través de aquello que ha venido como resultado de un proceso en el cual sólo Él se lleva la gloria porque le dejamos actuar rindiéndole nuestra autosuficiencia y orgullo yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos aguardado y puesto la esperanza en lo que Dios nos ha hablado la promesa de Dios a esa familia no solamente tenía que ver con concederles el deseo de su corazón esa promesa contenía todo el propósito que no solamente Dios tenía con ellos como familia en un tiempo específico o sobre una circunstancia especial sino con toda una generación una promesa que involucraba amados un linaje en el cual no solamente Abraham y Sara verían a Dios sino sus hijos también una promesa que contenía el poder de Dios para hacer algo que en la condición humana por su incapacidad era difícil producir o lograr por eso en el verso 8 mire cómo empieza a aplicar el apóstol Pablo esto es no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes la palabra hijo tiene que ver con el resultado el producto de la promesa tú y yo somos el producto de una palabra que Dios está ejecutando a través de su poder somos el resultado de la operación de la palabra de Dios amados por eso entiendo lo que Dios nos ministraba hace 15 días Abraham no se miró a sí mismo y no le dio importancia a su debilidad porque eso iba a debilitar su fe cada vez que tú pones la mirada en ti mismo y en tu incapacidad para corresponder a lo que Dios habló de ti te limitas deja tu orgullo y reconoce que tú y yo somos unos pobres débiles incapaces mira el que está a su lado y dígale no está mal que tú seas débil eso no es un asunto de vergüenza es una bendición cuando se canaliza de acuerdo al propósito que Dios tiene quiero leer el versículo 8 y en esta noche voy a tratar de hacer algunos paralelos con otras versiones para poder ir sumergiéndonos en lo que Dios nos quiere hablar la versión AF del verso 8 dice es decir que no es la simple generación natural la que hace hijos de Dios los verdaderos descendientes son los que nacen en virtud de la promesa wow esto me impacta porque el único que merece el reconocimiento es la virtud de aquel que puede producir y hacer de lo que no es como si fuera esta palabra amados y si usted ve aquí el verso 10 mire como empieza a trascender dice y no solo esto sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno nuestro padre Isaac quiere decir que el propósito de esta promesa y de esta palabra de esta obra no solamente incluyó una temporada un tiempo específico una circunstancia hablando de Abraham y Sara tratando con Abraham y Sara Dios estaba viendo como se iba a revelar a Isaac tú no sabes lo que Dios hoy está haciendo en ti pensando Él en lo que va a ser mañana en tus hijos tú no sabes si el quebranto y el tiempo de espera en el cual hoy tú estás será el fruto que tus hijos recibirán mañana y tú eres y yo soy un vehículo para que la operación de la promesa y la palabra de Dios pueda trascender a ellos por eso no rehúses cuando Dios te quebranta que podamos entender como el apóstol Pablo lo que Dios ha dicho en cuanto a nuestra debilidad pero mire que esto se pone bueno el verso 11 dice porque aún cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama la nueva traducción viviente de este verso dice pero antes de que nacieran antes de que pudieran hacer algo bueno o malo ella recibió un mensaje de Dios vuelve y aparece en escena la palabra de Dios confirmando lo que quería hacer en esas generaciones y le habló a esa mujer teniendo esos bebés en el vientre y le dice mire lo que le dice dice este mensaje dice esta versión demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos el propósito de Dios perdura en la vida de alguien no por lo bueno que sea o por las cosas buenas que haga sino porque Dios en su sabiduría y fidelidad desde antes de nuestra concepción nos marca y define lo que somos por causa de su palabra lo que define quienes somos no es lo que hacemos ni los errores que hemos cometido sino la palabra con la cual Dios ha marcado nuestro destino porque lo que Dios quería hacer con ellos no estaba limitado ni a la condición frágil y débil de Abraham y mucho menos al corazón necio terco y rebelde de Jacob esto como una evidencia de que no hay nada imposible para Dios jamás oígame bien en la historia de la humanidad y lo que revela la Biblia la debilidad la fragilidad la incapacidad del hombre y la condición de su corazón ha sido un impedimento para que Dios cumpla su palabra y Dios nos habla esto en los tiempos que estamos viviendo para que volvamos a mirarle a Él confiando en que el mismo que ha operado generación tras generación cambiando y logrando hacer algo del ser humano lo va a seguir haciendo por causa del poder de su palabra Dios pudo haber cambiado de opinión siendo omnisciente y omnipresente adelantándose en el tiempo y en los días de Jacob y hubiera podido decir amados con justa razón este es un engañador no merece que yo lo haya elegido y que lo haya llamado para mostrarle mi misericordia porque en todo lo que ha hecho jamás podría ganarse lo que yo quiero darle pero como Dios no piensa y actúa así Dios eligió oígame bien un hombre engañador terco rebelde y testarudo para manifestar a través de lo que iba a ser en él la grandeza de su misericordia el verso 12 dice se le dijo a ella wow el mayor servirá al menor tal como está escrito wow que increíble esto a Jacob amé pero a Esaú aborrecí Dios elige por amor a un hombre para manifestarle su misericordia Dios nos ha elegido por amor y su amor se revela en que Él no lo da porque seamos mejores o peores ni se cuenta desde las cosas que hemos hecho Él nos ama a pesar de eso solo que Dios necesitaba hacerle entender a este hombre cuánto le amaba y hubo un momento en su historia donde Dios le reveló eso y casi que en dos capítulos de la historia de la vida de la Biblia le resuelve la vida a este Jacob pero antes de ir allá quiero meterme en algunas cositas que están aquí el verso 14 dice que diremos entonces que hay injusticia en Dios de ninguna manera porque lo que para nosotros es justicia para Dios no es justicia miramos y analizamos las cosas de acuerdo a nuestra percepción y nuestra razón humana la Biblia nos revela algo sorprendente en cuanto a la gracia Jesús usa la parábola de los obreros de la última hora y cuando Él decide pagar generosamente el salario del trabajo que desde el comienzo de la jornada todos los que habían trabajado allí en su huerto habían quizás hecho entonces los llama y cuando los obreros que llegaron de primeras vieron la generosidad del dueño de aquel huerto dijeron wow si este hombre es generoso con estos que no hicieron nada miren como opera la razón humana cuánto más hará con nosotros que desde que comenzó el día hemos sudado hemos trabajado y nos hemos esforzado por lo que Él ahorita nos va a entregar pero en el silencio romántico de la escritura no se nos dice lo que pudo haber pensado aquellos obreros de última hora pero yo quiero en esta noche creer que fue de esta manera cuando ellos reciben el salario y son observados por todos aquellos sus compañeros que les vieron trabajar un ratito yo creo que ellos al recibir tanta cantidad dijeron wow quién es este que le paga a uno por hacer nada cuánta generosidad hay en ese hombre que no me dejó ir a mi casa con las manos vacías y puedo llevar sustento a mis hijos hay dos perspectivas para entender lo que es la gracia desde la perspectiva de la justicia de los hombres o desde la perspectiva de la justicia de Dios y el apóstol Pablo dice aquí perdóneme que me toca tomar agüito si no me quedo sin voz dice que diremos entonces que hay injusticia en Dios de ningún modo porque él dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios quien tiene misericordia dígale el que está a su lado esto esto que le voy a decir va a sonar un poquito raro pero dígale el que está a su lado no depende de ti depende de él que tiene misericordia de ti qué lindo eso verdad en el original dicen no depende del que desea ni del que alcanza sino de Dios quien decide tener misericordia para muchos su vida misma en cuanto a lo que han hecho y lo que han sido no son dignos candidatos de la misericordia de Dios pero quien determina eso es el Dios de misericordia y de toda compasión entonces el verso 17 dice porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para que miren esto para demostrar mi poder intimida un amis en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece Jacob fue elegido por amor y para que en él se manifestara la misericordia y la compasión de Dios lo que Jacob no logró en su capacidad humana por la condición de su corazón lo logró Dios con su poder gracias a su corazón misericordioso para demostrar amados quien es Dios para manifestar quien es Dios en su carácter y en su naturaleza dice esta versión hablando de del verso 16 no es pues cosa de desear o de afanarse sino de Dios quien se muestra compasivo wow que lindo eso pensando en todo lo que Dios pudo haber hecho en Jacob y como operó la misericordia de Dios en su corazón como Dios logró hacer de un hombre que era como fue lo que Dios determinó hacer por el poder de su palabra en él y me gustaría que me acompañara Génesis capítulo 32 reflexionando el Espíritu Santo me traía memoria varias cosas Jacob vivió una profunda orfandad dentro de su casa teniendo un padre él vivió la orfandad y vivió esa orfandad porque su carácter y la manera en la que él vivía no satisfacía la demanda y la aprobación de su padre si usted ve Génesis desde el capítulo 30 31 uno puede encontrar como dice incluso y así lo cita la escritura que Isaac amaba Esaú porque comía de su casa más Rebeca cierto es Rebeca amaba Rebeca a a a a Jacob y eso me permitió ver que Jacob desde que estaba en su casa vivió una orfandad lo que él era y lo que él hacía jamás logró satisfacer la aprobación de su padre de ahí yo creo incluso la necesidad de lograr hacerse una vida pero fracasó en el intento duró 20 años viviendo un proceso en el que Dios lo convenció cuán débil era él y cuán fracasado sería si no entraba en la relación que Dios quería darle a él le ofreció en aquel Betel la oportunidad grandiosa y en su incapacidad para entender le dijo tú serás mi Dios si me bendices él no sabía que Dios había determinado ser su Dios y que él iba a ser bendito no porque él decidiera darle un lugar a Dios en su corazón sino porque Dios se iba a hacer un lugar en el corazón de él acompáñame a Génesis 32 porque aquí está la aplicación de lo que en esta noche he querido transmitirle Dios quería desarraigar la naturaleza y la mentalidad de un hombre que fue estigmatizado desde incluso su nacimiento por una conducta que había en él y tal vez así lo vieron en su casa su hermano tal vez lo vio de esa manera y muchos en el camino pero Dios en la obra de su poder y en la obra de esa promesa que le había hecho Abraham y que por gracia iba a cumplir en sus generaciones logró hacer algo contundente milagroso en la vida de este hombre y miren lo que dice el capítulo 31 vamos a leer algunas cosas para ir al 32 y dice el verso 1 y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre adquirido toda esta riqueza estoy en el capítulo 31 voy al verso 2 miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes también Jehová dijo a Jacob no solamente se suscita una circunstancia donde esa circunstancia habló donde incluso en medio de la hostilidad de esa situación Jacob se vio acorralado y dijo ahora que voy a hacer también Dios interviene y le habla entonces le dice vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo 20 años habían pasado sin que Jacob hubiese recibido una manifestación real de la presencia de Dios como lo había vivido en Betel y lo que Dios se había propuesto hacer con él amados llegó el momento de activarse y en medio de una circunstancia que Dios mismo genera porque lo que Jacob no logra durante 20 años trabajando para Labán porque ustedes saben que Dios usa Labán y usa un hombre engañador como lo fue él para tratar con él amados en un abrir y cerrar de ojos por una estrategia que Dios le dio Dios bendijo Abraham de una manera increíble ustedes conocen la historia cuando paren las ovejas y en una estrategia dirigida por Dios él pone una ramita y eso parece de locos pero Dios le deja ver que lo que él no logró humanamente en su esfuerzo en un momento Dios podía dárselo por una revelación que le había dado pero esa revelación lo mete en problemas suscita una circunstancia difícil pero Dios estaba ahí para hablarle y le dice vuelve al lugar donde yo me revelé a tu vida y comienza el obrar de la palabra de Dios para ese hombre entonces dice allí envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes más diga conmigo más el Dios de mi padre ha estado conmigo que tremendo esto el verso 7 dice y quiero que resalte lo siguiente porque aquí es donde Dios nos va a hablar y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces pero diga conmigo pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal Dios intervino y vamos a ver la intervención de Dios el verso 9 dice habla de la estrategia que Dios le dio para bendecirlo pero dice así quito Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí Dios le empezó a permitir vivir la experiencia de la realidad de Dios a favor de su vida le empezó a dar un testimonio que estimuló el espíritu de Jacob para que él volviera a encontrarse con Dios verso 11 mire lo que dice y me dijo el ángel estoy saltándome por causa del tiempo y me dijo el ángel de Dios en sueños mire que primero Dios le habló luego Dios le confirmó luego Dios empezó a dirigirlo en medio de esa situación pero mire que ahora Dios ya le hablaban visiones como la primera vez que le habló y dice 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 verso 11 y me dijo el ángel de Dios en sueños Jacob y yo dije m aquí y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y abrigados él está comentando a su familia la experiencia que había tenido dice porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho y viene el 13 mire tan tremendo yo soy el Dios de Betel donde tú levantaste donde perdón donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento tal vez para muchos de nosotros la forma en la que Jacob reaccionó en Betel tenía que ver con su ignorancia y su falta de sensibilidad a la revelación de Dios dice la escritura que él dijo wow mira la experiencia que viví yo no sabía que Dios estaba aquí y tal vez en esa incapacidad él no puede corresponder a la apertura del cielo que Dios le había dado para su vida pero Dios no tuvo en poco lo que en su limitación Jacob hizo ese día y lo mencionó como si fuera algo importante y valioso y le dijo para mí no fue poco el voto que tú hiciste para muchos sólo fue una piedrita ungida tal vez no fue un altar y lo que hiciste en tu ignorancia y en tu incapacidad para comprender la revelación que yo te estaba dando para mí fue importante y hoy quiero decirte que soy yo el que te he llamado para que vuelvas a la tierra de tus nacimientos wow la palabra de Dios se estaba operando atrayendo el corazón de un hombre tocando el corazón de un hombre cualquiera podría decir lo justo era que Dios lo dejara sumido en su fracaso para que aprendiera que despreciar a Dios cuesta pero aquel que fue despreciado por los intereses de un hombre se acerca y le dice yo te amo y mi misericordia es para ti como entender esto amados cuando vemos la forma en la que Dios actúa lo único que hay que hacer es asombrarnos y conmovernos y llorar diciendo Señor tú no eres como nosotros tu corazón es un corazón tierno tu corazón es un corazón compasivo él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones él no nos ha pagado conforme a nuestro pecado él es bueno él es misericordioso al final en el verso 16 su familia convencida le dice haz todo lo que Dios te ha dicho ahora hay una palabra que guía el caminar de este hombre y miren todo lo que Dios empieza a producir esto es esto es precioso amados esto es precioso el capítulo 32 ahora si vamos a ir perdón perdón no todavía no bueno si por causa de lo que viene nos toca ahorita voy a ir al 31 a mencionar algo pero necesito ir al 32 verso 1 dice Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios usted sabe que llegó a Peniel un lugar de encuentro con Dios pero mire lo que dice el verso 2 aquí hay un cambio y va a notar la diferencia y Jacob diga conmigo cuando los vio que increíble esto porque en Betel en la primera ocasión y oportunidad en la que Dios se le reveló los ojos espirituales de Jacob no estaban abiertos para poder percibir la realidad de Dios pero ahora él llega a un lugar donde Dios había colocado su presencia y apenas llegó a ese lugar él percibió y sus ojos estaban abiertos y él dijo wow aquí hay algo de Dios aquí hay algo de Dios no era el mismo Jacob 20 años Dios tratando con este hombre si usted escucha la justificación de Jacob ante Labán en el verso no vamos a leer en el verso 38 del capítulo 31 al 42 capítulo 31 verso 38 al 42 mire lo que le dice Jacob a Labán dime cuánto cuántas veces yo te defraude cuántas veces yo me comí lo que era tuyo aún cuando perdía tus ovejas no la reponía de las mías ya no es el mismo engañador que quiere aprovecharse de la ocasión por sus propios intereses el propósito y el proceso de Dios había logrado hacer de este hombre un hombre confiable un hombre amados sencillo y humilde a ese encuentro no fue el mismo hombre que salió de ese encuentro en Betel venía un hombre procesado procesado en el fracaso porque Dios lo hizo fracasar en su habilidad humana para que Dios pudiera glorificarse como él quería entonces dice verso 2 y dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín vaya conmigo verso 9 y dijo Jacob ustedes saben que él en los versículos anteriores estaba afanado porque temía por su vida ya que supo que Saúl su hermano venía a su encuentro estaba siendo amenazado por una situación inconclusa de su pasado y en ese afán en esa angustia él empieza a mirar qué estrategia mire que trata de resurgir su humanidad su sabiduría tratando de resolver una situación en la que Dios iba a intervenir porque Peniel fue el escenario en el que él aprendió a dejar a Dios actuar póngale atención a lo que viene entonces dice verso 9 y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham mire la oración de ese hombre y Dios de mi padre Isaac yo creo que este hombre no había hecho una oración así nunca antes en su vida la situación que estaba viviendo lo presionó a tal punto que su oración salió desde su corazón no es como esas oraciones que a veces solemos decir en las que nos vemos que repetimos las mismas frases de siempre cuando tú te ves presionado por Dios es tu corazón el que clama es tu corazón el que se expresa delante de Dios y el dijo Dios de mi padre Dios de mi padre Abraham Dios de mi padre Isaac Jehová el eterno el que no cambia el que permanece siempre que me dijiste mire a lo que apela Jacob a la palabra que él tenía sobre su vida que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien en otras palabras yo estoy aquí no porque quiera yo estoy aquí resultado de que en medio de mi vida tú te manifestaste para hablar a mi corazón soy el resultado de la forma en la que tu palabra me ha guiado hasta este punto de mi vida el único quien puede ayudarme es el Dios que me ha hablado el único que nos ha hablado y el verso 10 me impacta estas palabras cualquiera que leyera estos versos diría no es Jacob el engañador quien habla el verso 10 dice menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos wow que tremendas palabras yo yo miro esto y mire esta versión dice indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo pues solo con mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos en otras palabras lo que tú estás manifestando lo que yo puedo ver de ti tu presencia aquí es algo que yo no merezco soy indigno de tu fidelidad y tu misericordia que tú quieras guiarme a este punto de mi vida es como si jacob estuviera diciendo cómo voy a responder a la situación de peligro que estoy viviendo podría ser esto podría ser aquello pero al final hoy reconozco que mi vida depende de ti podría defenderme podría darle regalos a mi hermano aunque lo hizo porque era la lucha y el conflicto que tenía ese hombre aquella noche pero la realidad de quien era dios en ese momento se estaba manifestando a su corazón y mire lo que dice líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de saúl porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos verso 12 tú has dicho wow qué relevancia qué importancia empezó a tener la palabra que dios le había dado a este hombre tú has dicho yo te haré bien y a tu descendencia wow mire esto mire lo que incluye y a tu descendencia será y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud él recuerda el pacto que dios le había extendido a su abuelo abraham yo creo que hasta ese momento de la historia de su vida lo que su abuelo había enseñado a sus generaciones tal vez no había tomado tanta importancia para él pero un momento específico donde dios le reveló la magnitud del plan que dios tenía con esa generación entonces él dijo tú estabas hablando de mí cuando le hablaste a él me hablabas a mí y estabas mirando este momento de mi vida por eso ten misericordia para que tu palabra se cumpla ten misericordia para que lo que tú has dicho de nosotros se cumpla en nuestras vidas y mire lo que dice verso 13 y durmió allí aquella noche wow yo no sé cómo pudo hacer es más no durmió mucho si usted va al verso 22 dice y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de jaboc los tomó pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía y mire lo que dice el verso 24 así se quedó solo Dios lo necesitaba solo para lo que tenía que hacer y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió engañador y el varón le dijo no se dirá más tu nombre engañador sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido la palabra que usa aquí que Jacob luchó contra ese varón contra esa manifestación de Dios tiene que ver con una palabra esa palabra luchar es agarrar como el que no quiere soltar algo yo creo que en medio del sueño que Jacob pudo haber tenido en ese momento él solo pensaba wow aquí está la presencia de Dios yo no puedo dejarlo ir es mi momento con él había clamado hace un ratito acerca de que Dios cumpliera en él su palabra y él dijo es ahora o es nunca o Dios cumple el propósito de su palabra en mí y me preserva para que todo lo que él determinó de mi vida se haga una realidad o esta noche no paso se despierta y en esa revelación ve a Dios y se agarra y se aferra de él la palabra tiene que ver con algo que me pareció curioso en su traducción la palabra luchar tiene que ver como cuando alguien quiere agarrar el polvo cuando el viento lo levanta y trata de cogerlo así en otras palabras la lucha que mantuvo Jacob con Dios era una lucha en la que él intentaba aferrarse pero no podía aferrarse intentaba aferrarse tomarlo y no podía y cuando Dios vio eso le habló pero antes de hablarle toca un área de su vida que lo marcó para siempre esa noche definió quién sería Jacob por el resto de su vida la operación de la obra y de lo que Dios logró en Jacob en aquella noche definió su identidad como Dios lo veía y como él debía verse a partir de ese momento estudiando un poquito ustedes saben que y mi pastor me corrige si no es así los judíos suelen no comer de los corderos eso si me imagino la parte donde está el tendón esa porción en memoria de esa experiencia al parecer lo que Dios hace es desencajar el fémur que está unido por el tendón más largo incluso que hay en el cuerpo humano que de ahí viene esa enfermedad que algunos tienen que es la asiática no sé si algunos la conocen se conoce sobre todo en los años altos algunas veces y yo puedo entender decía un comentario que me impactó esa zona es el asiento donde reposa todo el cuerpo Dios literalmente debilita a un hombre en su fortaleza y al parecer estudia un poquito alguien que ha sufrido una lesión de esa magnitud cada vez que intente caminar va a sufrir de dos cosas de un dolor porque se va a presionar en el movimiento ese tendón pero también va a vivir la experiencia del desequilibrio Dios hizo que este hombre fuera quebrantado en debilidad para que aprendiera a depender de Dios y se sostuviera en él eso me impactó usted medio se desequilibra a mí me operaron la rodilla hace unos meses atrás y yo buscaba de dónde sostenerme porque es la reacción natural y a partir de ese momento en medio de la inestabilidad del caminar por debilidad de este hombre Dios iba a ser el brazo extendido para sostener sus pasos eso logró Dios en esa noche cuando logra eso cambia su nombre y le da una nueva identidad pero quiero concentrarme para terminar en lo que Jacob le pide a Dios permítame mi ubico verso 26 entonces el hombre dijo suéltame porque raya el alba pero Jacob respondió no te soltaré si no me bendices aquella noche la manera en la que Dios trascendió e impactó el corazón de ese hombre tenía que ver con la forma en la que Dios lo iba a bendecir la palabra bendecir es la palabra en hebreo barak y más que todas sus traducciones quiero solamente mencionar lo siguiente barak tiene que ver con conferir capacidad para existir plenamente tiene que ver con declarar a una persona como provista de capacidad para vivir plenamente la palabra barak es la que más se menciona en el momento en el que Dios creó los cielos y la tierra la creación porque después de crear todo dice la escritura y Dios bendijo porque tenía que ver con darle la capacidad de existir plenamente a todo lo que creó con su palabra lo que literalmente Abraham pedía es ya que tú has dado una palabra que ha hecho posible lo que soy en ti yo te pido tu bendición para que yo tenga la capacidad de funcionar en lo que tu palabra ha dicho de mí es lo mismo no tengo el tiempo pero es lo mismo que Salomón le pide a Dios después de ver el templo construido le dijo al Señor ya que tú dijiste a mi padre David que su generación se sentaría en el trono y gobernaría este país yo te ruego que me bendigas en otras palabras nada de lo que tú has dicho se hará una realidad en mí si no me das el respaldo de tu capacidad para que yo pueda fructificar y crecer en lo que tú has dicho sobre mi vida cuando Dios creó a través de su palabra lo segundo que hizo fue bendecir y después de eso dijo ahora si fructifiquen y multipliquen jamás iglesia llegaremos a crecer y a dar fruto en la palabra que Dios dijo sobre nosotros si él no nos imparte el poder de una bendición bendito sea nuestro Dios que nos lleva a peniel a encontrarnos con su bendición cara a cara no importa donde él tenga que tocar no importa lo que él tenga que quebrantar muchos de nosotros hemos dicho señor yo quiero que se haga una realidad lo que tú has dicho sobre mi vida pero necesitamos ese peniel un encuentro con el barack de Dios para que defina lo que somos en él y Dios le cambia el nombre a ese hombre le pone Israel que significa él gobernará o gobernará juntamente con Dios o el que contiende con Dios también pero el contexto tiene que ver más con lo que Dios logró en él más que lo que él logra de Dios lo que Dios logró en él esta mañana orando el Señor me me habló mi pastor el Señor me dijo que le dijera lo que Dios le dijo a Ezequiel Ezequiel capítulo 37 verso 4 me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos hoy palabra de Jehová verso 9 dice y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán verso 12 por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel lo que logra una palabra en medio de la condición de muerte del hombre necesitamos el poder de la palabra de Dios actuando en nosotros póngase en pie en esta noche por favor nuestra esperanza está en lo que Él dijo y en lo que Él va a hacer para cumplir lo que Él dijo en nuestras vidas yo le pido a los ministros del altar que nos acompañen Cierre sus ojos allí donde está es un tiempo de intimidad con nuestro Dios aunque estamos juntos toma este tiempo entendiendo que estás delante de Él a solas tú con Él tu corazón delante de Él Él nos ha hablado en esta noche nos ha hablado en este tiempo Él abre tus ojos iglesia para que puedas ver que su campamento ha estado con nosotros todo este año y medio su presencia está aquí esperando por nosotros nos ha rodeado tantas situaciones y Dios ha usado para presionarnos hemos querido reaccionar en nuestras fuerzas una vez más nuestra humanidad nos dice haz esto haz aquello pero el Padre en silencio está esperando Él se propuso salir a tu encuentro iglesia Él colocó su tienda Él está en este peniel que nos ha permitido vivir esperándote Jacob fue durmió despertó y entendió lo que debía hacer aferrarse a su Dios y aferrándose a Él le dijo Dios todo lo que tú has dicho se cumplirá si hoy me bendices es lo que necesito tal vez lo entendió en su sueño no lo sé tal vez se acostó meditando en lo que había acabado de orar antes de ir a dormir en la promesa de lo que un día Dios le dijo a su abuelo Él había entendido que había llegado a ese momento de su historia donde Dios iba a resolver su vida entera desde su infancia e iba a cambiar la manera en la que Él se había visto y se había concebido hasta ese momento cómo se logrará esto cómo llegar y hacer lo que tu palabra dijo de mí entonces se despierta y dijo yo necesito que Él me bendiga su barack es mi respuesta y se aferró como si pudiera detener el viento o el agua que se va entre las manos pero en eso manifestó su disposición para decirte vení entra a lo más profundo de mi ser y quebrántame para que yo aprenda a depender de ti y de lo que tú haces con tu palabra a partir de este tiempo Jacob no fue el mismo bajó de aquel lugar siendo un hombre diferente esa experiencia definió quién era él en Dios y cómo sería su camino a Betel de camino allá el Espíritu Santo lo confronta y él le dice a sus esposas saben vamos a dejar nuestros ídolos nos vamos a santificar y por primera vez Jacob levanta un altar para su Dios vuelve al lugar de tu nacimiento te dice el Señor yo he querido que te des cuenta que sin mí vas a fracasar para mí no es un problema dice el Señor bendecirte y ayudarte no lo hago porque lo merezcas yo hago salir mi sol sobre los buenos y los malos soy generoso con quien quiera porque es mi naturaleza solamente déjate atraer por mi misericordia dice el Señor déjate llamar por el amor que yo tengo hacia ti vuelve a tu Betel al lugar de acceso al lugar donde Dios ha desplegado las escaleras de su amor para que podamos entrar en comunión con él Jacob nunca más volvió apoyarse en su naturaleza vieja para intentar caminar para Dios ahora se apoyaba en el toque de Dios en su vida en su nueva identidad en la cual llegó a ser y a cumplir todo lo que Dios se había propuesto en él tú hoy nos dices como le dijiste a él en Betel no te dejaré y no te soltaré hasta que cumpla lo que prometido hacer de ti bendito sea Señor en esta noche tus hijos te honran y te bendicen y agradecen el amor y la fidelidad que has tenido con cada uno de nosotros todos estos años gracias por trabajar en cada uno de nosotros y no dejarnos iguales por producir un fruto diferente en nuestras vidas tu palabra es por tu palabra que estamos donde estamos y que somos lo que somos sigue cumpliendo el propósito de tu palabra en nuestras casas en nuestras vidas y en nuestras familias en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén dele un aplauso al Señor en esta noche aleluya dale aplauso a Él al bueno al generoso al fiel cuyos caminos son perfectos maravilloso admirable eres Señor nuestro Dios nos postramos delante de Ti doblegamos nuestros corazones en reconocimiento Señor gracias por tu palabra Dios gracias porque determinaste escribir tu palabra y dejárnosla para que nosotros así como las generaciones pasadas Dios mío puedan tener la guianza de tu luz de tu amor todos nos identificamos Señor con tu palabra todos podemos mirarnos en el espejo de tu trato así como trataste con Jacob y con aquellos santos hombres también tú lo haces hoy con nosotros eres el mismo tú no cambias Señor y somos consolados porque eres el mismo Dios tú nos enseñas que tú no estás preocupado por nuestras debilidades pero si te afecta nuestra incredulidad porque la incredulidad neutraliza el deseo de tu obrar como pasó con los habitantes en Nazaret donde Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la fe Dios es el conducto por donde pasa la gracia quita el obstáculo de la incredulidad porque nuestra debilidad no es problema para ti todo lo contrario es la ocasión para glorificar tu nombre y engrandecerte en nuestras vidas y conmovernos y hacernos deudores de tu gracia es lo que nos impele y nos motiva a adorarte y a reconocerte es la vacuna contra el orgullo y la altivez y la arrogancia gracias te damos Dios llévanos en paz a nuestros hogares meditando y que nunca se nos olvide esta palabra porque la necesitamos gracias por el mensajero por el mensaje y por traernos gracias oh Dios en ti confiamos en el nombre de Jesús amén dale un aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al po box 70 bronx new y y 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos Gracias por ver el video.